No entiendo el tiempo en que yo he sido Casi eliminado de mí mismo Concentrado en ser lo que he logrado Vivo en un andén deshabitado Miro cada vez en tu calvario Lo que nadie ve, lo que es callado Descifrando signos estrellados Me puedo caer, no me hagas caso Sé bien que es natural sufrir No queda más que sonreír Ya te quedaste atrás Recién Tan color allí en el mar Se hace imposible navegar No me hagas esperar Siempre Música Lai, 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 la ¡Ey!